Campesinos de Sabana San Francisco decidieron suspender la explotación forestal a pesar de que tienen permisos aprobados, esto debido a que la percepción económica es muy baja y prefieren mejor conservar la selva, así lo declaró el subdelegado municipal del lugar Felipe Flotaque. En la comunidad de Sabana tenemos un programa de manejo, pero por el momento no lo estamos haciendo, lo tratamos de conservar porque pues las empresas es un pago muy bajo que hacen por la madera, por eso decidimos no seguir explotando, estamos destruyendo el bosque y con pocas ganancias. Señaló, la selva tal parece ofrecer más beneficios que el ingreso económico que le significaría la tala de árboles, en este sentido reiteró, prefieren conservar sus bosques. La selva, dependemos mucho de la selva, allá viene lo que es la floración para la apicultura y también si no hubiese selva, ¿qué vamos a respirar? Lo estamos protegiendo porque si no hay bosque, pues no hay árboles, ¿qué va a florar? ¿Qué floración va a haber? Cuestionado en torno a posible tráfico ilícito de madera en esa región del municipio, este fue un fenómeno que prevaleció durante mucho tiempo, pero en el último lustro no han percibido el tráfico de camiones madereros que solían transitar por esa ruta con contrabando de recurso forestal. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.